Estamos con Patricia Correa y Gabriela Sandoval, directora y productora de la película documental Otra Piel. Bienvenidas y muchas gracias por su tiempo para conversar aquí en los películas. Muchas gracias Benja, a ti por la invitación. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría partir preguntándoles a las dos, Patricia por tu lado. El tema de la taxidermia es un tema bastante singular. ¿Qué fue lo que te inspiró a explorar este oficio y también el impacto emocional que tiene en las personas? Y para ti Gabriela, ¿qué fue lo que te atrajo inicialmente para producir una película sobre este tema tan inusual? Sí, en realidad, claro, es un oficio, un trabajo bien poco conocido, distinto, que también carga con muchas emociones y lo que me llamó la atención es como esta relación que existe de mascotas con la taxidermia, la relación que tiene un poco con la muerte, como con la relación que nosotros como personas tenemos con los animales y esta reflexión que en definitiva se podía hacer a través del personaje y el mundo del personaje. Bueno, principalmente creo que cuando uno se suma a una producción siempre tiene que ver la temática y el punto de vista, ¿no? O sea, hay temas que son generalmente similares y eso que conectan, obviamente este es muy especial, pero la mirada de Paty me parecía súper interesante. Nosotros hoy día estamos en un mundo en donde la superioridad moral está sobre todas las cosas, ¿no? El poder juzgar sin hacer una reflexión o sin ver y tomar ciertas posiciones, ¿no? Y el arte lo que te permite es eso, más allá de como en este caso el cine, poder reflexionar ante ciertos temas, enfrentarte a ciertos temas y poner en tela de juicio este tema como moral que mantiene la sociedad en general, e incomodarte como espectador y sacarte también de tu espacio como de confort, ¿no? De decir, ok, yo tengo una posición ante el tema, tomo esta posición y desde ahí me planto, digamos, hacia un discurso exterior, pero lo que esto también te invita es como a reflexionar y también sobre a tocar temas que, sobre el tema de la muerte, sobre el tema también de la relación con los animales, también como sociedad desde donde nos planteamos y desde ahí me pareció muy interesante cuando conocí a Pati que nos conocimos en Arca, en la residencia más austral del mundo. Y nada, me pareció sumamente interesante como un mundo que yo no conocía y que por otro lado en Chile para muchas personas es muy habitual, digamos, para personas que tienen mascotas, el hecho habitual, digo, en algo normalizado, en vivir un duelo y en quizás perpetuar ese amor a través de la taxidermia y que para algunos puede ser un objeto, para otros es la permanencia de seguir teniendo a ese ser amado, digamos, como parte de la familia teniéndolo constante, etc. Entonces también pone en esa mirada y nos pone en tela de juicio, no tela de juicio, pero en esa tela de discusión, digamos, de esta superioridad moral y eso me parecía interesante. Incluso cuando viajamos a festivales o a mercados, etc., como la posición de mucha gente, no pueden hacer una película sobre eso. Y cuando dicen el no, a mí eso me parece maravilloso. No, genial. Y bueno, respecto a eso mismo que dices, vi también en las redes sociales de Storyboard Media donde se publicó un clip donde se genera eso interesante que tú misma comentas, que es que la gente empieza a debatir, que hay algunos que dicen, bueno, yo no lo haría, pero respeto el duelo de cada uno, que también es como una forma interesante de verlo tal como cuentas tú. Y de hecho, por lo mismo también me gustaría preguntarle a ambas, cuál fue, o sea, dentro de la película, la relación entre los humanos y los animales como ejes centrales y qué quisieron transmitir con esa conexión en la historia a través de la mirada de Miguel, en tu caso, Patricia. Y para ti, Gabriela, también, cómo fue que lograste traducir esta relación a un proyecto que finalmente conecta con el público en base a lo mismo que ya nos comentabas recién. Sí. Fui con la otra pregunta, perdón. La relación como, bueno, a lo que nos enfrentamos en definitiva, claro, esta relación de los animales con las personas, con sus seres queridos en definitiva, pero si bien yo conocía un poco como que había gente que, claro, que quería tener a su mascota, que permaneciera en esta imagen, digamos, yo creo que a lo que nos enfrentamos, que creo que llamó más la atención, fue como el prejuicio, como el juicio, lo que comentó Gabriela antes, ¿no? Alrededor de eso, como también habían como clientes de Miguel que llegaban diciendo como, chuta, yo no le he comentado a mi familia que quiero hacer esto porque me da vergüenza o me da miedo que me juzguen, entonces ese como mundo alrededor de querer hacer esto fue bien llamativo y, claro, existía mucho prejuicio, mucho juicio, y creo que es un poco también lo que queremos transmitir con la película, ¿no? Como invitar a esa reflexión, a cómo nos relacionamos con nuestras mascotas, con los animales y también un poco con la muerte, ¿no? Cómo lo afrontamos, cómo vivimos los lutos y sin juicio en definitiva. Sí, o sea, y de hecho cuando comenzamos el desarrollo, porque claro, cuando nos conocimos en ARCA estaba en un estado de desarrollo y ahí hicimos sumarnos como productores, de hecho es la primer película de producción de cinematriz que está en producción asociada con Storyboard Media, que ya tiene mucha experiencia, y recuerdo haber ido, que fuimos al primer mercado, al que fuimos como laboratorio, fue ante Tribeca, ante EFI, y que claramente la visión, que es una película que impacta no solo en diversidad de audiencias, sino en diversidad de territorios, y eso me parece una virtud total, ¿no? Como que es una película que va a generar posiciones y oposiciones, ¿no? Posiciones opuestas, llevando esa conjunción de palabras, y eso me parece como, y a priori también te genera como un desde dónde te parás. Y eso que una película ya, sin verla, ya te ponga en una posición y te haga ejercer un juicio de valor sobre algo, es lo que realmente se radica hoy día como sociedad. Lo que está pasando, si lo extrapolás en términos sociales, políticos, o sea, todo lo que pasa en el mundo es como, yo tomo una posición sin entrar en conocimiento sobre esa materia, y dependiendo del territorio. ¿Por qué dependiendo del territorio? Dependiendo de la cultura de la cual nosotros pertenecemos, nos impacta o no un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fuimos a este mercado, retomando eso, vimos que claramente el mercado norteamericano tenía otra recepción sobre esta temática, y lo veía como mucho más como llevado a esto excéntrico, y también empezamos ahí a pulir, que Patti lo tuvo muy bien desde el inicio, el tema del humor negro, ¿no? Como a través del humor y a través de ciertos temas del humor negro, o exacerbar ciertos puntos, permite también que la construcción de la historia fluya, ¿no? Sobre temáticas que a nadie le gusta hablar, sobre los duelos, sobre temas que socialmente no están bien vistos, socialmente no están bien vistos que no significa que uno esté haciendo apologías sobre algo, que esa es una gran confusión que se tiene como seres humanos, como ciudadanos, y por otro lado, que no se toque esa temática no significa que no exista, ¿no? Entonces, lo que hace esta película es unir todos esos puntos que son controversiales, por eso encuentro que tiene un valor enorme, Patti, al tocar y al redactar esta temática, que impacta en distintos territorios. Entonces, por ejemplo, hace unas semanas atrás, se está estrenando en México, nosotros hicimos premio en el Festival de Guadalajara, y fue uno de los mejores Q&A que hemos tenido en festivales, ¿no? Porque la relación con la muerte en México es completamente distinta a la que nosotros vivimos en el cono sur, y obviamente lo que a nosotros nos impacta en ciertos temas, a ellos no, entonces la expectativa que hay en términos de audiencia ahora con Chile es esto que vos decías, como que genera, por un lado, esta curiosidad de saber qué es la taxidermia, que mucha gente no lo conoce, también saber desde qué punto de vista se para a la hora de contar, Patti, la historia, que algo que me parece que es una virtud, el poder contar una historia sin poner un juicio de valor, ¿no? Uno, como contador de historias, como director, como productor, directora, productora, uno tiene una posición política, social, al respecto al contar un tema, que obviamente está en una sublectura de la película, pero que lo que te permite esto es que el espectador tome esa posición, y entonces creo que eso permite también de conectar con audiencias, por ejemplo, lo que nos ha dado el testeo hasta ahora, con un público súper joven también, que se ríe de cierta manera, pero esa risa culposa sobre algo, decir no sé si esto está bueno, está malo, y creo que desde ahí está ese valor que tiene la película y que va a interpelar a esta audiencia, y que la audiencia se tiene que permitir ir a verla, y después de ir a verla y hacer ese ejercicio de conocimiento, es donde vos podés tomar y decir, ¿me gusta o no te gusta? Porque el arte es así, es como súper subjetivo, ¿no? Es algo que a vos te puede gustar o no te puede gustar. De acuerdo a las experiencias que uno tiene, a las conexiones con las que uno se relaciona, etc. Pero por otro lado es también qué posición tomás de acuerdo a cuando la viste. Y me parece que todo este debate anterior que se está produciendo en si esta película se tenía que hacer o no se tenía que hacer, o por qué se está contando esta historia, o desde que, sin haberla visto, ya me parece que es una misión cumplida, que tiene como material audiovisual, y que claramente en cada territorio funciona completamente distinto. No sé, volviendo de nuevo al mercado norteamericano, esto que hablamos de territorios, por ejemplo, hoy día en Nueva York el boom es la taxidermia. O sea, en vez de hacer cursos de cerámica o de pinturas, están haciendo cursos de taxidermia, la mayoría, ¿no? Entonces, como que digo, está bueno porque justo estamos estrenando en un minuto también justo, socialmente y políticamente interesante también, todo lo que existe en fake news, todo lo que pasa también a nivel internacional, que el mundo es realmente ser humano, o sea, cero humano, quiero decir que tiene cero humanidad, cero empatía también con el otro, no aprendimos nada en pandemia, y creo que la peli se estrena en un minuto, lamentablemente que el mundo esté así, en un minuto justo para generar este debate, esta exposición, o sea, que yo espero como productora que la gente se dé el espacio de ir a, que el público se dé el espacio de ver la película, y después de eso dialogar, conversar, decir me gusta, no me gusta. Después nos agarramos. Después nos agarramos. Hay que verla. Hay que verla primero. Sí, de hecho, bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque de hecho te lo iba a preguntar, porque también me parecía interesante el tema, de como yo sabía que había en Estrenol en Guadalajara, que han estado dando vueltas por ahí, cómo había sido la recepción del público en diferentes culturas, porque claramente, como tú mencionaste, México es un país que está muy relacionado con la muerte, y lo llevan de manera completamente distinta que nosotros. Así que gracias por eso. Lo otro que también les quería preguntar, es que la película tiene esta reflexión también, sobre la muerte y también la preservación, y de finalmente cuando alguien hace taxidermia, está convirtiendo un animal en algo eterno. Y esta pregunta es para ti, Patricia. ¿Cómo lograste mostrar esta compleja relación de una manera que tampoco sea morbosa? Porque si bien genera un debate previo a ver la película, la película en sí no se mira con morbo, sino que también tiene estas capas emotivas de las que hemos estado conversando, de la relación de, no sé, de una dueña con su perro, por ejemplo. Sí, claro. Eso como que tenga emoción la película, es como que algo que sea natural al ir conociendo a los personajes que van entrando en el doku, pero lo que sí yo te diría que nos planteamos como de manera importante como equipo fue mantener siempre el respeto, como el respeto por los animales que grabábamos, por las familias de los animales que grabábamos, y creo que eso nos permitió el poder tener una peli como la que tenemos hoy, digamos, que no hace juicio, que no es respetuosa, y fue un trabajo creo que planteamos desde el inicio, pasando por todos los procesos de la peli, el respeto al mundo que abordáramos, en definitiva. Y desde ahí también me gustaría saber cómo fue el proceso de trabajar con Miguel, que desde una mirada puede, es lo que decía Gabriela, depende de la mirada que uno tenga de la película, pero desde un punto de vista puede ser un personaje fascinante, y además también es un personaje poco común. ¿Cómo fue trabajar con él? Pani que la conoce ya de investigación. Sí, bueno, yo creo que lo más difícil de hacer este documental en realidad, de personaje, es esto mismo, como trabajar, lidiar con los personajes. Y nada, a mí Miguel me sorprendió mucho, yo cuando lo conocí, tenía una impresión también cargada de prejuicios, y a medida que nos fuimos conociendo, yo fui entendiendo su mundo, cómo se desarrollaba, fui cambiando totalmente, fui conociendo a un Miguel sensible, a un Miguel que a su forma, a su manera, tiene un respeto por los animales, por un ecosistema, y se plantea como desde un punto que yo considero que es muy válido y también muy bonito, ¿no? Pero el trabajo de personajes, con personajes en realidad, creo que siempre es complejo y que siempre hay que tener mucho cuidado, en realidad, y yo creo que la clave es siempre como honestidad y respeto. Creo que si uno trabaja en base a eso, a la honestidad, respeto y amor, creo que finalmente los resultados solo pueden ser como positivos. No sé si quiere agregar algo. No, o sea, complemento de que lo importante de esto, como de los personajes, es mostrar los matices, las dimensiones humanas, ¿no? Que es lo que también permite el documental. Y también hace que uno ponga en juego, más allá del tema de juicio de valor, o desde uno donde se posiciona políticamente correcto, también el tema de la tolerancia sobre ciertos temas, ¿no? Y sobre esta convivencia humana. Nosotros vivimos en un mundo que no vivimos solos, ¿no? Y el mayor conflicto que tenemos es la poca tolerancia que hay como sociedad en la vinculación, ¿no? Estoy muy socióloga, muy filosófica, antropológica, y eso es lo que uno ve en... Puedes conectar a través de la película y creo que eso también permite, porque muchas veces el desafío con un documental es cómo penetras al personaje, ¿no? Cómo vas más allá de la típica figura en donde vos pones la cámara y el personaje termina siendo un personaje. Y en cambio acá, el personaje es Miguel. Y Miguel es así, con cámara o sin cámara, ¿no? Y me parece que esa es una virtud que logró Patti por los años de investigación y desde cómo lo conoció y por la posición muy distinta que tiene ella en la vida. Normal, ¿no? Como... Porque alguien se preguntará ya que cuando yo cuento y digo sí, es que es la ópera prima de Patti Correa, que es vegana, que toca sobre esta dimensión, ¿no? Entonces vos decís ya genera todo un mundo que yo quiero conocer esa perspectiva de ese punto de vista desde donde ella muestra y nos muestra este mundo que no conocemos, digamos, ¿no? Como... Y lo que permite el documental también y la posición. Entonces creo que lo de Miguel me pareció como que está contado como de manera muy respetuosa y... Y él es muy distinto, digamos. O sea, puede ser que yo comparta o no comparta sus visiones, pero... Eso no significa que yo no lo pueda como respetar o empatizar o tolerar o decir esa persona no tiene que seguir existiendo. No sé, como esas tolerancias, ¿no? Que hay en estos blancos y negros que hoy tenemos como sociedad. Lo que hace la película es mostrar tú unos matices de grises que me parece que son interesantes como espectador. Espérate, estoy un poco en choco. Patricia es vegana. Sí, vegetariana, pero sí, yo no... Mira, ya te supo. Sí, pero soy vegetariana hace más de... Como 14 años, en realidad. Entonces, claro, ahí hay algo importante, interesante, como con el trabajo que tuvimos que hacer estos años de investigación, enfrentarse a esos cuerpos, eso mismo te iba a preguntar porque yo soy vegano hace como 10 años, entonces, en shock, cara de impacto, impacto en el rostro. No, te iba a preguntar lo mismo porque ¿cómo fue también el lidiar con el trabajo de Miguel al verlo en pantalla desde tu visión como vegetariana? y... Sigo en shock. Sigo en shock. Y la Gaby dice que, o sea, comenta que fueron años de investigación, entonces también ¿cómo fue trabajar todo este tiempo con él? ¿Cómo lo sobrellevaste? Y quizás también para que la gente entienda porque, claro, desde esa visión también puede ser más quizás empático con el público entender la razón de la película. Claro, sí. Claro, al principio es bien chocante ver estos cuerpos, sangre, animal muerto y, claro, y a medida que fuimos como trabajando en la investigación de a poco uno se va acostumbrando en definitiva pero en realidad yo pienso que todo este proceso como de la película más que responder preguntas me generó más más dudas cuestionarme como como nos relacionamos en definitiva y, claro, yo no como carne ningún tipo de animal pero pero, claro, también Miguel por su lado de cierta forma hace lo mismo pero de otras maneras entonces ¿para dónde iba? Claro, en definitiva creo que fue un proceso que ha ido como enriqueciendo las reflexiones como personales de cada uno y no tengo las respuestas de todo porque todavía tengo muchas preguntas pero pero sí este contrapunto entre que yo no como carne y entre como Miguel creo que igual no une algo en realidad como quizá un respeto unas ganas unas ganas de cuestionarse reflexionar y eso es muy bonito creo que que se logre Oye Gabriela comentabas también esto de Estados Unidos que se está volviendo de moda lo de la taxidermia en Chile igual es un tema bastante desconocido y que a mí me parece como en peligro de extinción de hecho desde la producción ¿cuáles fueron los desafíos que enfrentaron al mostrar esta realidad en la pantalla? O sea creo sí es algo que por ejemplo que yo no no estaba en conocimiento digo que lo que me permitió también esta película es en poder informarme y en poder como conocer un mundo que hasta ese minuto sumamente lejano o inexistente digamos entonces visibilizar o sea para mí ese espacio y por otro lado a medida que uno se va encontrando con otros colegas o con o en este tema cuando estuvimos trabajando parte de la investigación el desarrollo era decir sí en el colegio en la época de los 80 de los 90 como alguien tenía artes plásticas tenía taxidermia yo sí a los 5 o 6 años me tocó hacer taxidermia etcétera personas que tienen hoy día arriba de 40 50 después el mundo del teatro también empezó o sea tenemos el emblemático la perrera ¿no? y después todo el mundo del teatro con obras con sí no es que yo mis obras mis exploraciones desde el teatro han sido a través de la taxidermia con obras donde teníamos los clímax más importantes y arriba había ya un animal que estaba naturalizado también aprender los conceptos ¿no? porque la mayoría utilizamos conceptos sí momificados que no es lo mismo que naturalizado y explorar sobre temáticas de producción que nos parecía como lejanos ¿no? la muerte ¿qué pasa ahí? ¿no? como porque estamos hablando de esta relación también como también se toca muy poco en el cine el tema de los duelos de la muerte el tema de lo cotidiano el tema de lo distinto todo siempre políticamente correcto nosotros como productores generalmente tocamos generalmente no tenemos una posición a la hora de producir películas que son películas o derechos humanos políticas pero que también estén basadas desde una línea en donde te incomoden como espectador y te saquen de tu condición que uno dice sí soy un buen ciudadano y hago esto y es cuando en realidad no los matices nadie es tan bueno ni nadie es tan correcto sino esos matices ¿no? de esas caretas que tenemos y ahí cuando llegara el desafío es decir hagamos una peli completamente distinta a la que venimos haciendo pero que sigue interpelando al espectador que te sigue moviendo que sigue generando cuestionamientos que aborda un mundo que no lo abordan comúnmente pero que pero que sigue en una en un espacio o sea como no en un estrato social por así decirlo pero sí en una dimensión de cierta ciudadanía existe ¿no? y existe y es súper fuerte digamos porque Miguel vive de esto o sea hay personas que viven de la taxidermia en Chile al fin del mundo donde comienza el mundo que cuando lo sociabilizas en otras partes dicen no lo puedo creer no sabía que existía esto y lo de las mascotas etcétera y después uno lo empieza a ver mucho más común digamos ¿no? y quizás lo ves a través de las películas en de Wes Anderson no sé o películas de terror ¿no? como toda esta dimensión del terror que tanto el terror o el humor negro etcétera permiten tocar estas temáticas que son incómodas o más surrealistas o más absurdas para algunos y creo que los desafíos de la producción fue llevar esto a la no ficción a lo real ¿no? y con ese respeto y dimensionar una realidad que para algunos es cotidiana para otros no para algunos la comparten para otros no para otros existen dudas y abrir dudas digamos como y eso fue como la mayor el mayor desafío incluso para para sumar socios es una coproducción con Colombia chilena colombiana en Colombia se va a reaccionar de otra manera dos que nosotros estamos muy acostumbrados a nuestras producciones moverlas en festivales internacionales los festivales también tanto Guadalajara como Bafisica han sido nuestros grandes estrenos han sido como tienen programaciones muy valientes y ponen en una diversidad de temáticas con películas muchos de los otros festivales están en una parada mucho más correctiva moralmente como más ética y superioridad que no se animan a poner una película porque sin ver el contenido o lo que esperan del público sienten que van a ser rechazados entonces todo eso ha sido un mundo de aprendizaje en producción en cómo también guiar esta internacionalización cómo moverla cómo generar y creo que que hace una experiencia fascinante digamos como muy enriquecedor y que hemos aprendido como no solamente del mundo de este mundo como de la taxidermia el mundo de como de lo que refleja la película sino que también nosotras como creadoras productoras y también que viene a marcar también lo que se viene como en otros proyectos Oye y bueno mencionaste recién que la película ha sido bien recibida en festivales y que ha tenido participación en varios y tendrá más también sin hablar de montos pero hablando de este mismo debate de lo que es correcto lo que no es correcto conseguir financiamiento para la película también fue muy difícil ya es difícil en general en la temática ¿puso algún pie encima para hacerlo quizás un poco más complicado? No ¿sabes qué? Fue distinto como comparándolo con otros proyectos que hemos tenido o sea la la estrategia en cuanto a los fondos en cuanto a desarrollo en cuanto a financiamiento público y ciertos mercados fue fue mucho más fluido digamos ¿no? Sí fue más difícil en ciertas instancias que que generalmente como que financian temáticas mucho más correctas por así decirlo ¿no? Como que donde la institucionalidad no va a estar en juego y ahí claramente tampoco apuntamos mucho y lo que sí por lo menos a mí como productora me deja como una enseñanza enorme es el hecho de que en ciertos laboratorios espacios de mercado donde se presentaba el proyecto decían ¿pero por qué estás haciendo esta película? Esta película no se debería hacer y yo decía por lo mismo lo que tú vos etcétera estás diciendo en plantarte en una parada en una vereda moral en decir esta peli no se tiene que hacer digamos ¿no? Y ahí también la enseñanza a uno es saber que cuando uno después también adquirís mucha experiencia y pasas a participar en estos espacios laboratorios y sos tutor tu misión como tutor o como acompañamiento a ciertos proyectos es entregar herramientas para que la directora director productores hagan sus propios proyectos y no sea tu visión la que permea esos proyectos ¿no? Porque obviamente toda esta gente muy moralina era como no esto no puede estar es como sin haber leído un texto un tratamiento una carta de intención entonces así que volviendo al tema de lo del financiamiento no fue tan complejo porque fuimos a los mercados específicos en donde sabíamos que este tema podía tener una acogida obviamente no fuimos a territorios donde quizás ni siquiera íbamos a quedar seleccionados digamos ¿no? entonces entonces nada ahora el desafío es saber como ya cuáles festivales también la película tomó una beta estuvo en el en el Fantastic Pavilion en el Machéu Film de Cannes tuvo una exhibición para un montón de festivales de cine de género de terror fantástico nos ha apadrinado muchísimo Mórbido el grupo Mórbido en México de hecho ellos hicieron el link para el estreno en México entonces se ha abierto una beta ahí del terror documental que es algo que nosotras no conocemos y que me parece también interesante explorar por ahí ¿no? de hecho a la premier que vamos a tener claro sé que van a ir personas más ligadas al terror a la paranormal y me parece que abra como este este mundo tan diverso de público me parece interesante completamente oye y cambiando radicalmente de tema en términos visuales Patricia la película parece tener un enfoque bastante estético tiene toda la representación de los animales disecados también la paleta de colores muy sombría de cierta forma ¿cómo trabajaste el lenguaje visual de la película para lograr este resultado final? Sí siempre nos planteamos en cuanto al encuadre como estar no movernos y que todo pasara en definitiva un cuadro fijo que todo pasara y que no afectara en nada no interrumpiéramos en nada la realidad digamos y en cuanto a los colores trabajamos en general con iluminación natural reforzando la iluminación natural de los lugares y claro reforzando también los colores los colores naturales colores tierra y pasa un poco que Miguel a veces se viste como como cazador y como con cosas quizás más plásticas que resaltan y y eso nos nos apoyó o nos ayudó un poco en contar esta dualidad que existe ¿no? y eso eso en relación a la dirección de fotografía en eso trabajamos oigan y bueno me dijeron que se habían conocido en ARCA me podrían contar sin destruirse por favor ¿cómo fue trabajar junta? a ver Patti no para mí en realidad ha sido una joya me siento muy afortunada de trabajar con Gaby y su equipo porque no solo creo que es súper importante decirlo Gaby y su equipo no solo son tremendos profesionales sino que son tremendas personas en realidad como que han estado en cada en cada paso y no solo levantando un proyecto sino que como apoyando también como emocional respetando respetando cada yo soy una persona que general de procesos muy lentos tranquila calladita y no ha habido ni una presión y no ha sido realmente para mí ha sido un placer y me siento muy afortunada en realidad la vamos a naturalizar para tenerla aquí no no te la esperabas ¿sabes? no, no la esperaba muy bien ahí viene ahí después yo voy y la visita y ahí está la Patti ahí no, realmente con Patti ha sido como ella dice la vemos tranquilita y todo pero tiene una visión que donde pone el ojo ¿entendés? pone la flecha para no decir lo otro y nada y ha sido como bien enriquecedor también como los procesos porque entramos en un mundo completamente distinto nosotros en documental tenemos una trayectoria de cine documental que es política de hecho veníamos de la ficción entramos al documental con el Pacto de Adriana que lo tenemos ahí de fondo luego con el documental de Nani Moretti que nos abrió todo otro mundo y claro y entrar con este documental paralelamente con nosotros que hemos trabajado el cielo está rojo el negro el buru que son mundos completamente distintos pero que se relacionan en términos como sociales humanos era como entrar algo de cómo trabajábamos también el humor negro para poder contar ciertos temas en el documental y esa incomodidad un poco más visible porque las otras incomodidades que trabajamos son mucho más subterráneas pero acá era como y eso fue bien interesante en las conversaciones también como que nosotros decíamos Pati está operada a los nervios es como que nosotros veníamos así estresadísimos y ya nos daba como una paz así como y fue interesante también porque creo el cine es colectivo es sumamente colectivo y uno de los de algo que rescatamos muchísimo acá que hemos pasado por muchas producciones que no vamos a decir quién es no mentira pero que siempre los directores o directoras hablan de mi película siempre Pati ha hablado de nuestra película y de ese colectivo y el equipo en general se ha sentido parte de ese colectivo y eso ha sido muy rico también porque de hecho por ejemplo en el montaje también estuvimos comenzamos con Melisa Miranda el montaje documental que es con alguien que nosotros hemos trabajado muchas de nuestras películas documentales y luego entró Murillo que viene que viene con el otro mundo que maneja muy bien el tema del humor negro etcétera y también fue parte de un mismo equipo y todo fue bárbaro digamos como que ha que se ha mantenido este ambiente de interesante y que claramente uno como productor siempre dice quiero seguir viendo qué otros proyectos más va a ser Pati y públicamente acá lo decimos Mundo Películas tiene millones de seguidores como ya sabemos por dónde va apuntando el segundo así tranquilito como la ves se mueren los temas que sacan te morís el próximo proyecto que está investigando esperamos ser parte por supuesto así que ha sido como ha sido muy muy fructífero digamos muy bonito en realidad oigan y bueno se viene pronto la premier de la película y el estreno el 24 de octubre sabemos ya tenemos clarísimo ya está la película ya está dando de qué hablar está generando debate en redes sociales tal como comentamos al principio así que ahora les dejo la tarea más difícil que es invitar al público después de esta conversación yo creo que igual les quedó a todos clarísimos pero les dejo la cámara solo a ustedes para que inviten al público a sumergirse en esta película y claramente como dijeron usted al principio después de verla que entremos en debate sí yo lo invito a ver Otra Piel a partir del 24 de octubre porque creo que es una película que no va a dejar que indiferente a nadie en realidad y que de todas maneras va a generar una reflexión una conversación y algún impacto que esperamos dé para algunos cambios eventualmente sumarme también a invitarlas invitarlos a que sean parte de este viaje de este mundo conocido por algunos desconocidos para muchos y que sea la oportunidad de eso de poder entrar a un debate y una reflexión luego de haber visto la película así que 24 de octubre que vamos a estar en salas de cine comerciales Cinépolis Plaza Gaña Cinemark Viña vamos a estar también en Cine Planet Costanera Center en Matucana 100 en Insomnia en distintas salas todas hay info en Storyboard Media en Cinematriz en Mundo Películas y de otras salas alternativas también a lo largo del país y que está bueno está bueno permitirse también el diálogo ¿no? y permitirse ir a ver algo distinto y de ahí conversar y poder decir si me gustó o no me gustó pero más allá de eso el debate posterior que creo que va a estar muy bueno y me sumo también tienen un vegano frente a ustedes una vegetariana que hizo la película entonces podemos ver la película y después conversar sobre ella así que ya saben como dijo ahí Gabriela las redes sociales de Storyboard Media si no hay en las de Mundo Películas estamos en colaboraciones compartidas para que estén atentos desde el 24 de octubre y muy importante también apoyar el cine chileno las primeras semanas Gabriela Sandoval productora de la película Cinematriz Storyboard Media Patricia Correa directora de esta película documental muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros y contarnos muchos más detalles del proceso de creación de Otra Piel felicitaciones por este estreno muchas gracias muchas gracias por tu tiempo que nos vemos en el próximo